¡Ay, qué calor, Dios mío! ¡Ay, qué calor, Dios mío! ¡Qué 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 calor, Dios mío! ¡Ay, qué calor, Dios mío! ¡Qué 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 calor, Dios mío! Todos los hombres son iguales Todos los hombres son iguales Ya mi padre lo decían Ya mi padre lo decían Este casa va a tener Una clavatoría Este casa va a tener Una clavatoría Hay que pasar hoy Que ya no aguanto más Que ya no aguanto más Lo que pasa es que te quiero mía mía Ya no aguanto más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!